Les voy a contar que en este curso, a ver, varias cosas, varias novedades, Info 290 es la primera edición de este curso, así que puede ser que sea la peor versión de ella, porque todo lo que se hace por primera vez es difícil. Espero que no, porque le estoy volviendo todo harto corazón, me gusta mucho hacer clases, así que por ese lado creo que hay una parte ganada, pero es la primera edición de este curso, porque es una malla nueva, entonces creo que la mayoría de ustedes, corrijanme, si ustedes son los que debieran ir como al día de su generación, ¿no? Sí, entre comillas. Ya, entonces es la primera versión, o al menos en esta línea, ¿cierto? Que cumplen todos los requisitos para llegar acá. Y este sería el último curso que tiene que ver con ingeniería de software. Cuando se estaba haciendo la modificación de la malla, se hicieron varios talleres en donde invitaron a varias personas para decir qué cosas se debieran mejorar entre ellas, no sé, las temas de acreditación, salieron varias cosas que se debieran mejorar, y una de las cosas que se debieran mejorar apareció esto de fortalecer la parte de ingeniería de software, porque antes terminaba en el curso de taller de ingeniería de software. Esa era la última parte del curso, o sea, de esa línea de formación de la carrera, porque hay temas como de gestión, hay más de programación, ¿cierto? Y este curso está compuesto de tres unidades, y vamos a tener tres invitados también. La primera unidad tiene que ver con los procesos y metodología de desarrollo de software. Esta primera unidad es más que nada de repaso, se supone, pero puede ser que a lo mejor hayan cosas que no hayan visto, en cuyo caso vamos a tener que ver qué acciones remediales tomar, pero debiera ser una primera unidad de repaso, y vamos a tener una charla de arquitectura, ahí nos va a acompañar un ex colega que tuve yo, que es arquitecto, que es una empresa, bueno, que ahora es una multinacional, en donde ofrecen servicios financieros. Pero esto les voy a contar ahí, tenemos por cada unidad una charla. Luego nuestra segunda unidad es de modelos y métodos para construir software de calidad, y vamos a tener una segunda charla que va a ser de aseguramiento de calidad, también nos va a visitar a alguien que tiene experiencia en aseguramiento de calidad, en pruebas, en hacking ético, esa parte. Luego viene la tercera unidad, que es ejecutar un plan de mejora del proceso de software. Aquí vamos a tratar de abordar principalmente lo que ustedes ya hayan hecho en taller de ingeniería de software. Y vamos a tratar de mejorar. Y entonces todo este curso está pensado con una retrospectiva, está pensado desde la perspectiva de reflexionar sobre lo que hemos hecho, y cómo mejorarlo a partir de las herramientas que nos ofrece la ingeniería de software. Aquí un poquito más en profundidad, quiero ir validando con ustedes también las fechas, pero como les decía, la primera unidad es repaso, entonces vamos a ver, por ejemplo, con videos, eso les voy a contar hoyito, pero requerimientos, conceptos de arquitectura, las distintas fases, qué son los diseños, qué es implementación, qué es pruebas, modelos de desarrollo en software, cuáles son los tradicionales, cuáles son los ágiles, y allá hay. Y la idea es tener una visión completa del panorama respecto a métodos y modelos de ingeniería de software, sobre todo ágiles, que es lo que está un poco más de moda y más adoptando la industria también, por sobre los métodos tradicionales. Luego la segunda unidad, aquí ya es materia nueva, la idea es que podamos ver métodos particulares para construir software de calidad, asegurar que se está construyendo lo que se tiene que construir, asegurar que el proceso es el adecuado, cómo hacer, asegurar ciertas cosas de mejora continua, y vamos a ver dos modelos en profundidad, digamos ustedes, si conocen, al menos de nombre, T6 y CMMI, si, no, nadie, si no lo conocen, díganme que no por último, a mí no es nada, por lo menos, ya, no sé si lo estoy confundiendo, pero CMMI no tenía algo que ver con la madurez del proceso, Muy bien, sí, sí, porque se llama Capability Maturity Model, sí, y el I es de Integration, pero casi nadie lo, ya el I se fue, sí, justamente tiene que ver con los modelos de madurez y ingeniería de software, que te dice qué, qué se espera de una organización que hace bien las cosas, no cómo hacer las cosas, y SAFE es un modelo de escalado, de agilidad, y qué significa escalado, vertical y horizontalmente, tiene que ver cómo manejo equipos de equipos, y cómo hago que la agilidad vaya a los otros niveles de la organización, a la gerencia, a los que no necesariamente están desarrollando software. En mi tesis doctoral, yo estoy trabajando con CMMI versión 2, que salió el 2018, su última versión es la 2, y yo hice la certificación en SAFE, entonces, por eso que también elegí estos dos, ambos están, a ver, el CMMI es súper adoptado, y aquí, dependiendo de la industria, es más adoptado o menos, me refiero a si son industria, por ejemplo, la aeroespacial, utilizo muchísimo, pero a lo mejor una industria más pequeña, bueno, también conozco gente del retail, que también lo han adoptado, pero tiene que ver, principalmente, normalmente se asocia mucho a organizaciones más grandes, pero también se puede aplicar en organizaciones pequeñas, y SAFE también es como para organizaciones grandes, pero la idea es que tenga una visión diferente, porque de las metodologías ágiles para nivel de proyecto, yo asumo que ya más o menos lo vieron, yo, si no, igual, ya tengo preparado un poco para que lo vean allá, pero no, quería como agregarles algo nuevo, pero igual pueden profundizar en metodologías ágiles a nivel de equipo, yo llevo al menos, déjenme pensar, a ver, 5 fácil, al menos 7 años trabajando con equipos ágiles, entonces tampoco habría mucho problema, entonces ahí podemos conversar de eso. ¿Cómo esta unidad está enfocada a cómo asegurarnos de que estamos haciendo las cosas bien? O sea, por ejemplo, ¿en qué reunión me preocupo de definir aspectos de mejora? ¿En qué reunión me fijo que el progreso realmente se está alcanzando, lo planificado respecto a lo que queremos hacer? ¿En qué reunión me fijo si estoy cumpliendo las expectativas del cliente? Entonces, toda esta unidad es como de ir validando, por eso es que tenemos la charla de aseguramiento de calidad, porque yo quería profundizar un poquito en testing, no es mi área de expertise, por eso es que también tenemos invitados especiales, pero como no es mucho mi área de expertise, sí quiero que igual lo veamos, o sea, no es que no sepa nada al respecto, pero no soy experta al respecto, ¿sí? Por eso es que prefería que viniera alguien más a contarnos, y ahí ustedes me pudieran hacer preguntas respecto, por ejemplo, a la materia que vamos a estar viendo y todo eso. Lo mismo con arquitectura que es en la unidad anterior. La otra unidad es ejecutar el plan de mejora, y aquí el trabajo va a ser más de ustedes, porque la idea es que armemos un plan, al menos tomando el qué del CMMI versión 2, para que ustedes sepan todas las cosas que se supone, que debiéramos hacer bien, y que no estamos haciendo, y que ustedes pudieran aplicarlo a su proyecto de ingeniería de software, por eso esta unidad va a ser principalmente aplicarlo a lo anterior. Así que tenemos ahí una holgura, si es que hay que repasar en otros conceptos. Y también tenemos un invitado aquí, de DevOps, que él es sitio de una empresa que ofrece servicios de DevOps, por eso lo invitamos, también fue estudiante de la OSTAR, fue contemporáneo mío, así que también va a estar aquí, eso en junio. La metodología para, no, antes de esto, hasta aquí, ¿les hace sentido? ¿Creen que lo que estaba escrito ahí, no han visto nada, sobre todo en la primera unidad, y cómo lo ven? No ven nada, están muriendo, ¿qué les pasa? ¿Ningún comentario? ¿Nada? Los primeros tres puntos, son cosas que se supone como que vimos bien, la cuarta y la quinta como que las vimos, pero diría que no muy en profundidad, y la sexta quizás se mencionó, pero no recuerdo. Ya, ya, súper, bueno, bueno saber, para ver cuánto, cuánto profundizamos, porque, justo, a ver, en cuanto a metodología, vamos a hacerlo como clase invertida, entonces, ¿eso qué significa? yo les voy a dar principalmente videos, de distintas cosas, que yo he encontrado, que, que sirven, para pasar los contenidos, porque yo les dije, que a mí, el monólogo no me gusta, así que les agradezco, a Tamara y Enzo, que están participando, me gustaría que Ignacio, y Sergio también, pudieran participar más, en las siguientes clases, la medida que se vayan sintiendo cómodos, pero el monólogo, a mí me cuesta mucho, o sea, entonces, yo les voy a dejar, una serie de videos, respecto, a la teoría, y la idea, es que cuando nos reunamos, que normalmente van a ser los viernes, en su gran mayoría, para dejar el espacio del miércoles, con la promesa, de que ustedes ven los videos, en ese horario, podamos hacer algo más práctico, ¿sí? entonces, discutir algo, yo voy a traer como un ejercicio, o vamos a, a elegir un par de cosas, y vamos a hacer, en esta otra clase del viernes, que debería ser más de discusión, más de conversación, más de actividades guiadas, y luego tenemos tareas, en donde se va a aplicar esto, que va a ser un poco, en la clase, o que van a quedar para, para espacio de trabajo propio, entonces, esa va a ser la metodología, ya yo creo que, con este año, en cuarentena, también ha sido medio así, así que no creo que sea tan, tan nuevo, pero, pero sí quiero tratar de que, o sea, va a depender más de ustedes, sobre todo, porque, personalmente, yo confío, como trabajado, lo mismo, un poco, de las metodologías ágiles, uno tiene que confiar en su equipo, de que va a ser, lo mejor que puede hacer, en este caso, ustedes son mi equipo, así que yo voy a confiar, que ustedes, debiera poder confiar, que ustedes van a ser, lo mejor que pueden hacer, entonces, mientras vayamos construyendo, esa confianza, probablemente, yo voy a ser, chicos de entrada, para asegurarme, de que si vieron los videos, porque si no vieron los videos, vamos a llegar a perder el tiempo, a la clase práctica, ¿sí? Entonces, lo dejo, como claro, desde ya, que probablemente, cuando queremos hacer, de video, va a haber una prueba chica, de unas cinco preguntas, de entrada, que lo hacemos, los primeros 15 minutos, y, eso va a significar, que ahí podemos comprobar, que todos vieron los videos, y vamos a hacer el mejor uso, del tiempo, de ustedes y el mío. ¿Cómo son las evaluaciones, del curso? Todas esas tareas chicas, todos esos trabajos, van en los TES, y vamos a tener dos pruebas, que yo, a ver, es otra también política mía, a mí me gusta que las pruebas, sean medianamente fáciles, ¿en qué sentido? Las personas que normalmente, les fue bien, en todas las actividades chicas, es repasar, y le va a ir bien, en la prueba grande, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica, porque creo, a mí me gusta premiar, el esfuerzo continuo, más que, los, los, fix de trabajo, el día anterior, a la prueba, o a lo que sea. Las unidades, entonces, como dedicación, si ustedes ven, la primera y la última, tienen menos dedicación, y la más grande, es la, la del medio, porque debiéramos ahí, construir, como la, la base de conocimiento, sobre los temas. las pruebas son de la unidad 1 y 2, porque la tercera, como les dije, va a ser mucho más práctica, y es el trabajo de ustedes, en el, en su plan de mejora, que vamos a ir trabajando, a nivel de incrementos, va a tener una presentación, y va a tener un informe, por eso que tienen, que es el informe, el 15%, la presentación final, que va a ser un 10, y un 5, que va a ser de estos, avances chicos, que vamos a ir haciendo por mientras. en fechas, quiero que por favor, todos, miren, el calendario, y comprueben conmigo, que no puse ninguna fecha más, y dice que, no sé si han tenido, alguna otra clase, que no les coincida con nada, ¿sí? eso, eso quiero que, que realicemos. Entonces, las fechas serían, para la primera prueba, el 23 de abril, como en un mes más, un viernes, ¿sí? Anotado por todos ustedes, en objeción, en objeción. No estoy segura, pero creo que no tengo, no tengo como, las pruebas de los otros rongos todavía. Ya, pero anótala, y si otro profe, te pone una prueba ahí, tú le dices, ya tengo, el info 90, ¿ya? Y lo mismo, el viernes 28, de mayo, ya serían nuestras dos pruebas. Eso sería como, en primera instancia, no sabemos, si vamos a llegar a mayo, bien, ustedes saben, a veces hay padres, a veces no, ustedes saben, todas esas cosas. y la sustitutiva probablemente va a ser con la gente que la quiera dar, que espero que no sea nadie. Pero, entonces, esa no me preocupa mucho, porque probablemente, ya son pocos ustedes, entonces, más encima, si es que alguien da la sustitutiva, a lo mejor, va a ser uno, y ahí lo podemos arreglar. Y las otras fechas que me interesa mucho, que anoten en su calendario, le pongan rojo, no sé, si es que es en papel, si es que es digital, le pongan ahí una etiqueta diferente, pero son las charlas, porque estamos invitando a gente, y ahí sí queremos que ustedes participen, entonces, probablemente lo vamos a abrir, a lo mejor, a otros estudiantes. Entonces, la de arquitectura, sería el 16, de abril, no falta tanto, también un viernes, luego la de calidad, el 14, del 5, de mayo, y luego la de box, el 18, del 6, ¿sí? Entonces, yo quiero que las anoten, por favor, y que no se les olvide. Eso sería como, en cuanto a fechas, y todo eso. No sé si ustedes tienen, dudas, respecto aquí, porque es la presentación del programa. ¿Dudas, consultas? Ya me odian, desde el primer momento, porque les voy a hacer pruebas de entrada. No. ¿Dudas, impresiones? ¿Nada? 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 Entonces, quiero hacer una actividad, media práctica aquí, vamos a ver cómo funciona esto, y si no funciona bien, en el, se me perdió el chat. Pueden hacer clic ahí, en ese link que les acabo de enviar, y díganme si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? ¿Qué tan rápido es esto? ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Sí? 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 ¿Pueden ingresar? A ver, o sea, pueden acercarnos. A ver, estoy viendo. Sí, Sergio, te veo. Veo a Sergio solamente. y no sé, tú dices que sí puedes ir, pero no te veo aquí. Me está haciendo, me está haciendo la cuantita. Perfecto. Muy bien. Ahí te veo. Muy bien, ahí veo tu mano. Me falta Tamara. y me falta en eso. Ahí yo puedo eso. Esperemos que esto llegue a Tamara. Ahí también llevo a Tamara. Perfecto. Se lo veo navegando. Esta herramienta, yo la he utilizado un poco, pero no tanto. Lo que quiero es que, esto es a nivel de diagnóstico, tomen, aquí a la izquierda hay unos post-it, una notice stick, tomen un color, el que quieran, y en su post-it, un post-it, por cada estándar o marco de trabajo que conozcan. en lo que yo ya les puse, en mi presentación, dijimos que vamos a ver dos. Así que al menos ahí, el que tenga buena memoria, me voy a poder escribir. A ver, quiero ver, esto es para diagnosticar qué tan bien o qué tan mal estamos. estándar o marco de buenas prácticas que conozcan. no lo busquen en Google porque la idea es que quiero saber qué hay en the top of the head, como dicen los gringos, aquí como de memoria, ¿cierto? Muy bien, ok. Esos son los que yo mencioné, perfecto. ¿Algo más? Vamos, vamos. Sergio, escribiste como comentario. Tienes que ir con el post-it. Pero ya está, a ver si hay no hay. Ok. Vamos, chicos. ¿No? ¿Nada? ¿Se rinden? ¿Tienes que decirme que se rinden? Sí, nos rindimos. No, no muevan el cuadrito. Ya. Miren. Como code review, entran en el, dentro de. Eso sería una práctica. Porque al ladito tengo, eso sería una práctica dentro de métodos ágiles. mira. Voy a poner. Es un segundo para ir. Ok. Si no se recuerdan, no pasa nada. Les quiero, pueden mirar la página donde estoy compartiendo pantalla en Zoom. ¿Ven mi slide? Sí. Sí. Ya. Como dice ahí, ese es un panorama incompleto de estándares y buenas prácticas. O sea, incompleto porque faltan. Ahí está el CMMI, 6, no está neto porque es más viejo este libro. pero para que ustedes sepan, solo para que ustedes sepan, que hay muchísimos. La COVID que tiene que ver con gobernanza, este ITIL que tiene que ver más con la operación y mantenimiento del software. antes yo hacía un curso que se llamaba administración de TIL. No, no, administración. Arquitectura de sistemas, ahí veíamos ITIL, están todas las ISO. La PMBOOC tal vez les suene, pensé que el PMBOOC lo iban a poner, eso pensé. TOGAS, hay muchísimos. Lean, también pensé que lo iban a poner porque lo tenía en la presentación. pero lo que quiero que sepan es que no hay manera de que ustedes teóricamente primero los manejen todos porque ahí ya son muchísimos y yo por ejemplo que tengo más de 10 años en la industria conozco algunos o sea que en algún momento ustedes saben de esto principalmente porque llegan a una organización o porque tienen que elegir uno para sus contextos particulares. Entonces eso es lo primero quiero que sepan porque quiero que sepan es que hay muchos que no los van a poder manejar todos pero lo importante es que sepan que hay muchos para que no se empiecen como a cerrar a priori cuando les digan no sé ese MMI es lo mejor si es que yo le dijera eso que nunca le voy a decir eso pero en el curso lo vamos a abordar ¿sí? Pero que mantengan la mente abierta que hay muchas cosas hay muchas metodologías hay muchos marcos de trabajo y que no hay manera que lo podamos abordar en el curso ni probablemente en su vida ¿ok? Segundo desafío para el Miro mencionan todos los eventos artefactos después puse roles también eventos artefactos o roles ágiles que conozcan cuando digo ágiles pueden ser de Scrum pueden ser de Lean pueden ser pero dentro quiero el doble clic muy bien están escribiendo ahí Scrum Master perfecto Sprint muy bien más Escribe nomás si está mal lo vemos no se empieza nada informes iterativos daily meetings programación extrema programaciones extremas se podría considerar un marco entero por si acaso así que si quieres lo mueves del lado y me dices algo que haya adentro de programación extrema no está bien lo mueves del lado está perfecto lo que digo es que para que entre en el cuadro de la derecha tendrías que decir algo que esté dentro por ejemplo alguien escribió peer programming si ustedes no saben peer programming es parte de programación extrema súper bien diagramas ¿qué diagramas? por favor profundizar code review dependiendo los tipos de code review también nacieron muchos en en nuestro programa cuando dicen spread meetings ¿cuál meetings? porque hay varios los estoy tratando de empujar un poquito para ver sacar más de ustedes todos backlog muy bien vamos 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 intereses con los estudiantes periódicos ajá eso es un concepto está bien vamos a dejarlo está bien un concepto está bien diagrama de clase no es de ágiles por si acaso pero eso no significa que no se pueda utilizar luego yo lo voy a dejar no 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 quiten nada ahí coloquen lo que se le ocurra no no es para que esté bien o que esté mal me estoy comentando simplemente lo que ustedes están colocando a ver si alguien se ve porque pusieron los spread meetings a ver veamos si ustedes se acuerdan de alguna o de alguna en particular por ejemplo el daily meeting es una spread meeting porque parte del framework se acordarán de otra recuerden que yo les dije que este curso iba a tener una orientación retrospectiva creo que ya ya se rindió ya hasta ahí parece que llegó miren acá en la pantalla que ven este es un panorama que hizo Deloitte no sé si conocen alguien conoce a Deloitte ustedes tuvieron gira tal vez profesional no todavía no ya porque hay una a veces no sé si ahora se irá pero en mi época al menos se iba a capa en mi gira no sé si sea Deloitte Deloitte es una consultora internacional y ellas crearon este mapa es súper yo les puedo mandar el que hace el GIF que es más divertido porque tiene los años entonces va sobreponiéndolo pero para efectos de la presentación solo de gente y el mapea dependiendo si lo que queremos es como iniciar un proyecto si lo que queremos es descubrir la solución si lo que queremos es como desarrollarla para entregarla y para entregarla que son las partes que están abajo initiate discover deliver release estas dos son las partes de abajo y arriba tenemos scaling se acuerdan que yo dije que iba a escalar esto de agiles y de leadership si entonces yo dividí en toda esa parte y cada puntito porque esta la idea la idea que tuvo Deloitte era mostrarlo como un mapa de software de metro cierto entonces cada puntito que es como una estación de metro es una práctica digámoslo práctica para no porque hay más confusión una práctica ágil entonces si ustedes fijan pueden ver mi mouse cierto aquí está Scrum Scrum es este azulito entonces él está más enfocado en deliver que es como entregar y construir una solución y todos sus puntitos son los que están en la línea azul oscura entonces tenemos el Product Backlog ustedes lo mencionaron tenemos Spring Planning Poker Planning después tenemos Relative Estimation no son particularmente que estén en la guía pero son asociados al mundo ágil si fuéramos super puristas yo les diría Poker Planning es de Stream Program les diría Relative Estimation eso esta parte también es de si me pongo super purista pero no es la idea lo importante aquí es que ustedes vean la cantidad de cosas después tenemos aquí podemos seguir si se fijan todos estos puntitos significan distintas cosas Daily Meeting que ustedes lo hicieron Task Board Definition of Ready está más conocida la Definition of Done pero igual acá está la Definition of Done ¿sí? cada uno de esos puntitos son prácticas o cosas que se podrían aplicar en el mundo ágil a lo mejor de acá porque creo que con Cristiano Viverio ustedes vieron un poco más de Design Thinking ¿no? a lo mejor ahí se les podría venir a la cabeza algunos de los cinco los cinco guay o cosas así el Business Model Campus yo supongo que ese también lo han visto las hipótesis de nuevo ¿qué quiere que se queden de aquí? que es un universo ¿sí? es un universo de prácticas y que de nuevo ustedes van a ir viendo eligiendo dependiendo donde vayan a trabajar dependiendo el contexto donde estén cuáles son las que les interesa aprender en profundidad ¿sí? y lo que vamos a abordar más es Scrum hay un reporte que se llama el Agile Report que sacan todos los años y que entrevistan un montón de empresas en el mundo y le preguntan ¿qué metodologías ágiles están utilizando? y el 80% es Scrum Scrum solo o Scrum con algo Scrum Bang Scrum con DevOps Scrum con un poquito de Design Thinking no sé ¿cierto? pero el grueso es Scrum entonces por eso lo que vamos a ver es un poco en profundidad cuando le preguntan para escalar ¿cuál es el que más se está utilizando? el 35% están utilizando Safe si lo ven en esta línea azul de cara y luego todo el otro 65% está dividido en que no ocupo nada en que ocupo un par de prácticas independientemente de las distintas cosas entonces de nuevo lo que quiero que se queden es que hay muchas prácticas muchas entonces vamos a ir tomando algunas que son como las más frecuentes que todo el mundo conoce y que son como las esenciales para que ustedes tengan nociones sobre esto ¿sí? y para terminar no, no les hice cuadritos pero a lo mejor le hago un cuadrito le hago un cuadrito aquí al lado le hago un cuadrito al lado y para contestar esta pregunta de acá aquí vamos a abrir aquí sí saben más herramientas o tecnología como que han desarrollado herramientas están desarrollando el que conozco están desarrollando algo de Nathan fellow world ¿Se puede hacer zoom, chicos, por si acaso? ¿Es que lo están viendo muy chiquitos? ¿Quién lo creen? Es como Qt, que es una librería para hacer interfaces gráficas, la versión de PyTorch. Ok. ¿Qué más? React. Muy bien. Plask. Muy bien. Pionic. Mobile, ¿no? No. 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 SQL. ¿Qué más? Para memoria, bases de datos. Dijimos, herramientas o tecnologías. Pueden ser lenguaje de programación. Pueden ser sistemas operativos. Docker, ya. Android. Muy bien. Perfecto. Jenkins. ¿Algo más que hayan utilizado? ¿Alguna cosa? ¿Para algún desarrollo? Icon, claro. ¿Para sus tareas? Para lo que sea. Quiero saber cuál es el background. Java. Perfecto. Google. Trello. Perfecto. Bien. Lo conozco. ¿Qué es Haskell o Haskell? ¿Qué es eso? Lo conozco. ¿Un lenguaje funcional? De programación funcional. ¿Base de datos, chicos? Miren, ya bien. Ahora ya está mejor. Vamos a agrandar la cajita. ¿Base de datos? SQLite. Bien. ¿Sell como lenguaje? Muy bien. Uno, dos, tres. SQL como lenguaje. ¿Sell como lenguaje? Mongo. Muy bien. Remix. Ok. Telnet, ¿te está refiriendo al comando o hay una herramienta que también se llama Telnet? Una vez usamos una librería de Telnet para un proyecto con impresoras 3D para controlarlas por internet. Ajá. Entonces, ¿cómo el protocolo para manejar el protocolo? El protocolo. El protocolo. Ajá. Está bien. Está bien. Está bien. Arduino. Jupiter North. Perfecto. ¿Qué más? Más. Vamos, vamos. Creo que este es Oracle. Computador, claro. En el computador no sabemos nada. Apache. Sí, muy bien. No lo conozco. TypeScript está en unión. Vamos a seguir armándolo como unión. Sí, 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 sí. En Canvas. Open MP. Open MP. No, open MP. Para hacer programas en paralelo en CEOS Algo más o nos quedamos hasta ahí ya están forzando mucho el cerebro ¡Harto! ¡Qué bien! Muy bien Quiero mostrarla acá también de nuevo para que vuelvan a Zoom y vean mi pantalla Esto sí que está súper incompleto, pero lo encontré bueno porque era la única que lo encontré como más clasificado Pero por ejemplo de más que ahora cuando lo vean ustedes dicen, ¡Ay! ¡Pero si también ha utilizado Git! ¿Cierto? Probablemente o GitHub al menos, ¿Cierto? Y Linux no están corriendo o Windows Claro que también, ¿Cierto? Claro que también, ¿Cierto? Como cosas que no se han acordado de que ya no utilizado Pero también, de nuevo hay millones de cosas Por eso esta sí que es vuestra incompleta Pero y van a seguir saliendo Así que no no hay manera El tema es mantenerse al día y viendo que es lo que uno necesita para las distintas situaciones no hay manera de de saber todo Y saber un set de cosas Y de nuevo probablemente cuando ustedes estén en en alguna organización van a aprender primero lo que está en esa organización Por ejemplo yo cuando recién salí de la U empecé con un trabajo en donde trabajábamos en Visual Basic Y en esa época aunque no soy tan vieja pero bueno no estaban tan no eran tan los teléfonos móviles no tenían las capacidades que tienen ahora Por ejemplo la primera empresa cuando yo empecé a trabajar era hacer unos dispositivos móviles que tenían un Windows que era como un pseudo-tablet de la época Entonces por eso que estaban en Visual Basic Después Java estuvo súper súper de moda Yo creo que la mayoría de los sistemas que actualmente estén corriendo que se hicieron entre las últimas dos décadas están en Java No me nombraron ningún IDE por ejemplo y de seguro que utilizan o VS Code o Eclipse o NetBeans no sé ¿Cierto? Pero eso también son herramientas que nosotros vamos agregando a nuestro a nuestro kit de herramientas los cuales no estamos formando pero de nuevo hay muchos aquí yo lo que yo me doy por pagar en este curso si ustedes al final del curso saben nombrar al menos todos los artefactos roles y eventos de Scrum y saben cómo se utiliza ya saben mucho más que un montón de gente porque ustedes no saben cuántas certificaciones se pagan para que las empresas entiendan a utilizar Scrum y ahí ya van a saber bastante con que sepan los conceptos básicos de DevOps de Testing que sepan conceptos básicos de arquitectura yo creo que ustedes ya tienen un piso ganado súper súper importante en mi experiencia siempre lo digo así yo encuentro que en general los ingenieros de la de la Universidad Austral salen súper bien yo soy orgullosa de haber estudiado ahí son súper competitivos en la industria aprenden rápido pero por ejemplo me tocó entrevistar hace poco porque estuvimos ofreciendo prácticas en puentes digitales y entrevistamos a varios chicos de 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 Austral y al igual que ustedes no saben por ejemplo los eventos de Scrum los artefactos entonces como que ahí hay una una deficiencia entonces por eso vamos a tratar de subsanar esas cosas con este curso ¿vale? pero no quiero en ningún caso que salgan frustrados quiero que salgan al revés con la visión de que dado que hay mucho es muy difícil para todo el mundo manejar muchas cosas es mejor elegir un par de cosas y profundizando de a poco y ir aumentando el el conocimiento además cuando uno aprende bien una cosa luego saltarse a otra no es tan difícil entonces eso también es es importante que lo tengan en mente y les voy a dejar una tarea pero no sé si tienen algún comentario ustedes antes de que veamos la tarea ¿cómo se sintieron al tratar de escribir las cosas? ¿cómo se sintieron de escribir nadie? ¿nadie? ¿nadie tiene ningún comentario? ¿qué estás haciendo eso contando? o sea para mí como que encuentro que como cuando se habla de herramienta y tecnología me da la sensación que es como un término súper amplio que realmente como que no significa nada no sé como que me cuesta absolutamente absolutamente y si te digo prácticas también si te digo ¿cuáles son las mejores prácticas de algo? ¿qué es una herramienta? o sea la tecnología también ¿qué tecnología? un cepillo de dientes también es una tecnología claro que sí entonces es súper difícil definir y ser purista y marcarse en qué tal cosa es esto por eso es que si ustedes ven todos los ejemplos puse un panorama incompleto porque o sea si hago si existiera la manera de dar una definición ok voy a asumir que herramienta o tecnología es esto y doy una definición X ¿sí? y luego me pongo a buscar todas esas en el proceso que ya estoy buscando todas las que están actuales si quisiéramos hacer un panorama más general de verdad ya está saliendo algo nuevo ¿cierto? porque podría ser una biblioteca nueva y ya está desactualizado entonces que por eso que les digo que no es el panorama no es frustrarse sino que pensar y asumir fuertemente que cada vez están saliendo más cosas y la única ventaja que ustedes van a tener es aprender aprender es poder aprender esas cosas más rápidas y para eso necesitan un par de elementos bloques básicos para poder empezar a armar las estructuras y lo que les decía también que cuando a mí me ha pasado mucho cuando salen de la U yo veo que hay muchos chicos que son programadores pero no son ingenieros de software eso es lo primero que yo quiero generar en este curso que al menos tengamos las primeras posiciones de cuál es la diferencia entre un ingeniero de software versus un programador no sé si alguien tiene esa diferencia conoce eso o que es para ustedes porque de nuevo vamos a dar una definición que cualquiera podría decir para mí eso no significa eso pero qué significa para ustedes un ingeniero que supone que es como alguien que usa herramientas o conceptos científicos normalmente de forma general ya existentes para ofrecer soluciones a problemas y el programador cuál sería la diferencia usaría como herramienta programada alguien que escribe el código básicamente para mí mi definición básica o la que yo utilizo es al quien le puedo transmitir un problema y me va a dar una solución para mí ese es el ingeniero y para el que yo le tengo que decir cómo hacerlo para mí es el programador entonces un ingeniero debería tener capacidades de definir qué herramientas utilizar para tal problema al menos tener un par de nociones porque una respuesta correcta absoluta no existe es otro concepto que hay que que hay que asumir de que no existe una única respuesta correcta el que le diga ahora por ejemplo que está súper en boga nodes y react por ejemplo el que les diga que eso va a durar para siempre es mentira una falacia que lo tengan que aprender porque está en auge si ustedes quieren por supuesto inviertan en ello como así hace 10 años o 15 invertir en aprender Java era totalmente valido ¿cierto? entonces el punto es cómo tú te vas adaptando y qué herramientas tienes para adaptar y dar soluciones enteras y decir esto es mejor esta tecnología en tal situación por tales razones otra cosa que está súper de moda microservicios ¿cuándo debemos utilizar microservicios o siempre bueno y es la solución para todos? supone que la orientación a objetos va a ser la solución para todos y así ¿cierto? entonces para mí el ingeniero el que tiene la cabeza lo suficientemente abierta para poder evaluar la situación cuáles son las herramientas que corresponden ustedes no van a salir así directo al 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 ámbito laboral no se espera eso en ningún caso de alguien que uno recién está contratando pero sí se espera que haga que se cuestione un poco las cosas que dé razones del porqué ¿sí? para poder ir avanzando no sé si coinciden con conmigo un poco en esa definición no sé dígame en eso ya me lo voy a ver Sergio tú le has estado más callado ¿verdad? sí tal cual como dice Enzo de que utilizar las herramientas que no sé qué tipo de metodología utilizar en caso de un proyecto de software o qué arquitectura en caso de microservicios cosas así como que un ingeniero informática como que ve más allá cuáles son las herramientas más eficientes para para poder llevar el proyecto cosas así ¿le puedo hacer una pregunta a ustedes? un poquito ¿en qué se ven por ejemplo? ¿en qué rol me refiero? ¿en qué rol se ven cuando salen? ¿con cuál no se sentirían incómodos? ¿o con cuál se sentirían más cómodos? yo prefiero la parte más académica ¿ya? ¿qué parte? la investigación todavía no estoy claro pero no sé por ejemplo empecé a hacer la vinculación con el magister entonces como ir a como una parte quizás más teórica ¿en alguna área en particular? todavía no lo tengo muy claro pero por ahora estoy trabajando en programación en paralelo ok y también me está interesando harto lo que es la teoría de lenguaje de programación amara no sé yo no no sabría ojalá algo más práctico me gustaría supongo pero así no me apuesta a pensar la verdad qué quiero hacer después ¿en qué rol no te sentirías tan tan incómoda o sea me gustaría programar sí pero así como tampoco tengo claro mucho los roles que hay así que no sé bueno cuando veamos les creamos que al menos más claros los roles hay Ignacio igual me buscaría algo más práctico que que académico programar y Sergio no no lo tengo claro pero o sea mi enfoque era algo relacionado con la matemática o sea de partida yo ingresé en informática pensando en trabajar con matemática cosas así que lo más relacionado eso sería algo de inteligencia artificial con big data como que esa área la que más más te interesa que también es una de las cosas que está de moda yo lo que le quiero transmitir y ojalá que este curso le sirva es para que tenga una visión global tal menos de qué aspectos tener en consideración porque tiene que ver tanto como para la industria como para que ustedes tengan un rol académico por ejemplo yo estoy haciendo mi doctorado es pura investigación pero que yo particularmente me estoy enfocando más en los modelos de mejora un problema particular porque a mí me gustan más los procesos en particular pero cuando yo salí de la U empecé como le dije programando después me hice cargo de un área de de CUA después fui ingeniero de software para otra otra empresa después fui líder técnico después hice mi magisteria en marketing entonces me cambié el área de productos y fui al diseño de productos y entonces era product manager tenía varios productos para amnando luego en esa misma empresa fui consultora internacional después me empecé a trabajar independiente en puentes digitales también hago clases entonces si se fijan que al final y yo salí con la preparación de ustedes solamente que hace 11 años atrás entonces al final es eso es tener esa capacidad que eso es lo que quiero transmitir de verdad yo les quiero transmitir con este curso ojalá puedan aprovechar ciertas cosas que les sirvan que les satisfagan aprender ciertas cosas para que tengan una mejor formación y puedan enfrentarse mejor hacer lo que sea que quieran hacer después espero que ustedes lo vean así también la tarea quiero que por favor versionen en github todas las tareas que tengan de la universidad ¿por qué? cuando no sé si ustedes ustedes tienen algún amigo que sea artista plástico visual fotógrafo ¿conocen algo? incluso las modelos o los modelos cuando cuando un artista X va a presentar cuál es su trabajo normalmente llega con un portafolio entonces por ejemplo un pintor llega con un set de cuáles son las pinturas que ha hecho un fotógrafo lleva un set de fotografías y como en informática si bien tiene una parte que es más dura de ingeniería que una componente más científica también que es más dura pero tiene una parte creativa muy fuerte o sea el que cualquiera que ha estado ahí pensando mucho redondar una solución en algoritmo por ejemplo sabe que hay una parte que es creativa si te tiene que ocurrir ¿cómo hacerlo? y a veces no se te ocurre a veces sí a veces no vas a hablar con alguien y se te ocurre entonces en ese sentido está súper de moda que cada persona vaya con un portafolio o cuáles han sido los proyectos que ha hecho en su vida cuando va a hablar con alguien es una de mis preguntas de entrevista de trabajo por ejemplo cuál es el proyecto más grande en el que estaba es una típica pregunta entonces en esa línea anótense por ahí versionen todas las tareas que tengan incluyendo su anunciado su solución si tienen algo de documentación lo colocan y déjenlo público por mientras para que yo lo pague y lo vamos a tratar de mejorar ojalá con el curso ustedes mismos sean capaces de saber qué mejorar y en ese documento que está ahí que les voy a copiar a ver voy a copiar el link en el chat para que lo me verifiquen inmediatamente si lo pueden ver por favor verifiquen que pueden acceder al documento escriban su nombre hacia el menú lo tenemos integrado y me dicen si lo pueden ver pueden anotar su nombre ahí luego colocan su usuario de GitHub perfecto ahí Tamara ya lo hizo y suban ahí ordenadito todos los proyectos que tengan si a lo mejor cambiaron de computador no sé traten de hagan su mejor esfuerzo para poner ahí lo que tengan ¿vale? vamos a utilizarla en la próxima clase y también les dejé una lista de videos en Cibeduc MD perdón Cibeduc MD ¿ustedes tienen acceso a eso? ¿no? ¿tienen acceso chicos con términos si tienen acceso a Cibeduc MD en este curso? creo que yo no el que no tenga de aquí al final del día escriba en el chat de Slack y me dice ¿ya? se fijan si pueden acceder si lo ven si no o si no dejan un mensajito creo que tampoco ya porque no hablan en inscrito las asignaturas yo si la tengo inscrita pero no me sale en Cibeduc a mí tampoco ¿por qué será eso? quizás no estará en el en el educantivo no está en el MD estoy segura que está en el MD porque lo subió ayer pero no está antiguo está por ahora estaba a cargo de Liana Chain porque yo no tenía mi cuenta institucional ¿por qué no les saldrá el en el 90? no me voy a gastar todo un espacio en el Drive ya lo voy a subir en el Drive y les voy a dejar en en Slack el vínculo ¿vale? para que puedan ver son los videos cortitos no les va a tomar mucho tiempo está en inglés con subtítulos en español y además hay como una transcripción en español ¿ya? pero lo que quiero es que lo vean estudiando no que lo vean no es como poner una película de Netflix y terminé y entonces lo vi no no es el espíritu el espíritu es verlo estudiando ¿ah? ¿qué dijo? ¿sí? tomando apuntes ¿qué? ¿ah? ¿otra vez? ¿parar? no, lo entendí bien voy a repetir de nuevo ¿qué quiso decir? ¿sí? así eso me refiero con estudiar son cortitos como lo digo son cinco videos pero no son muchos y este viernes tendríamos oficialmente clase pero no vamos a tener porque yo tengo que estar en un training day un proyecto entonces ocupen de verdad sean conscientes y ocupen ese espacio que debiéramos tener la clase para ver sus videos ¿ya? para todo que ahora están sin sin mucho problema y nos vemos el otro miércoles y yo les voy a preparar una probita de entrada si les vamos continuamente tal vez las vamos a omitir pero depende de ustedes ¿sí? ¿dudas? ¿consultas? profe ¿la traes por miércoles entonces? sí o sea ustedes organizen se hagan lo como quieran pero para el miércoles ¿qué tiene que estar? para el miércoles tiene que estar actualizado su GitHub ¿sí? tiene que ustedes haber visto todos los videos estudiado todos los videos repito y luego vamos a hacer una actividad media práctica como las que estamos haciendo las que hicimos hoy día ¿sí? para el miércoles todo eso ¿te parece? sí súper perfecto así quedamos hasta aquí a menos que no tengan que tengan alguna otra duda ¿sí? ¿sí? como el agua ya chicos nos vemos entonces el otro miércoles el viernes no nos vemos el próximo miércoles ¿vale? está muy bien cuídense chao chao chau 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 chau